En Boao, China, el presidente Enrique Peña hizo la siguiente invitación a los inversionistas chinos. En mi país hallarán talento y capital humano calificado, así como un clima de negocios con estabilidad económica y certeza jurídica, dijo el presidente. Es una verdadera lástima que las palabras del presidente se contradigan con los hechos. Los inversionistas chinos ya han probado en carne propia lo que significa invertir en México y creer eso de que aquí hay certeza jurídica. El 21 de noviembre de 2012, en el municipio de Saucla, Puebla, una turba llegó hasta las instalaciones de la empresa minera de origen chino, JDC Minerales, en la localidad de Tlamanca y dio un ultimátum a los directivos que se disponían a reabrir la mina, la Lupe. Tienen 24 horas para salir del municipio o los echaremos a patadas. El pretexto, la mina dañará al ambiente. La acción fue un absoluto atropello. La turba que echó a los empresarios chinos se arrogó la facultad de expulsarlos de tierras que no les pertenecen. Ni el gobierno estatal ni el federal movieron un dedo para impedir esta flagrante violación de la ley. El nuevo gobierno tampoco ha hecho nada para reparar el agravio. Esa es la realidad del clima de negocios y la certeza jurídica en México. Chinos, bienvenidos a la juncla que los echaremos a patadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!